Ingenio Cade Ingenio Cade Ingenio Cade Con un pincel vas a cubrir tu sello de pintura, yo en este caso quise hacer una hoja toda de huellitas de perro porque me parece que se ve súper bonita, así que solamente cuando termines de aplicar la pintura vas a estamparlo sobre tu hoja las veces que tú quieras. Ingenio Cade Ingenio Cade Ingenio Cade Cuando tu hoja esté completamente seca con un plumón negro vas a dibujar parte del contorno de la manchita, pero no por completo porque no queremos que se vea así, queremos que le dé un diseño diferente, así que solamente puedes marcar una parte o la mitad o si gustas toda la manchita. Ingenio Cade 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 Así que espero que les haya gustado, así que espero que les haya gustado, ya lo dije muchas veces, pero espero que les haya gustado en verdad y nos vemos en el siguiente video, adiós.